¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática! Hoy estamos aquí en Otter War, el último verano, y vamos a continuar este genial juego. Adelante, escoge un portal. Yo me quedaré aquí, cuídate y tú también. Buena suerte. Vale, pues tenemos montañas, costa o pantano. Yo creo que vamos a ir en orden, ¿no? Entonces vamos primero a las montañas. Y nada, vamos para allá. La reliquia que debes encontrar se llama Prueba del Amor. Imperecedero, pero cuidado. Lo custodia celosamente un hada. Durante siglos, el hada ha atrapado a viajantes descuidados que se han perdido en sus montañas encantadas. No permitirá que nadie le arrebate las reliquias por las buenas. Debes encontrar el modo de usar su magia contra ella. Vale. Tampoco parlamentando, ¿no? O sea, tampoco hablando. Vale, ahí estamos. Historia de amor eterno. Muy bien. Voy a pillar esto. ¿Qué tenemos aquí? Más preciosidades para mi colección. Ven, ven. Qué decoración tan bonita serás. Coloca los cúmulos de magia sobre las siluetas para destruir las redes mágicas. Vale. Aquí abajo va esto. Vale. Entonces, espérate un momento. Vale, y aquí, permíteme un momento. Así. Vale. Esto va aquí. Y este va aquí. Vale, espérate que hay dos más. Solo se puede salir por... Vale, este va por aquí. Vamos a poner este por aquí. Vamos a poner este por aquí. Vamos a subir esto por acá. Este lo movemos por aquí. Y tú aquí. Ya está. Y ahora vamos aquí. ¿Por dónde se puede salir esto? Vale, este sale por aquí. Este sale por aquí. Tengo que sacar este de aquí. Lo puedo subir para arriba. Y como... Vale, espérate un momento. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Espérate un momento. Este lo vamos a quitar del medio que también estorba. Es que... No, espérate. No pases de largo. No, espérate un momento. Tú por aquí. Lo único malo es eso. Que el control no es muy bueno. Vale, ya está. Ya está. ¿Cómo podrías repeler mi magia? ¿Cómo podrías repeler mi magia? ¿Pretendes robarme mi querido tesoro? Nunca. Su corazón es mío. Solo mío. Y tú te pudrirás aquí, atrapada en mi montaña. Lo dudo. Los espectros que vimos debieron ser exploradores. Menos mal que nosotros podemos ver la magia del hada. Vale. Vale, esto es para montar la caña. Necesitaré unas cositas que aún no. Vale. Una tienda abandonada hecha con telas gruesas. Y esto hay que cortarlo de alguna forma. Y ahora no podemos cortarlo. Pero encontraremos la forma. Mira, otro cacho de... Esto va aquí. Esto va aquí. Está claro. Esto va ahí. Y esto de aquí. Una hoja rotimentaria. Con la cuerda no se puede hacer nada, ¿no? Es que tenga. A ver. Ponemos esto. Alguien marcó su territorio. El hada es muy posesiva. Por lo que se puede ver. Claro. Un brote de planta mágico. Está un poco seco. Vale. Habrá que encontrar algo para poner agua y tirarlo ahí. Otro cacho. Vale. Necesitaré algo para bajar eso de ahí. No. Vale. Si mojo la venda no va a colar, ¿no? No. Vale. Espérate un momento. Tengo una idea. Puede ser. Claro que puede ser. Vamos a la tienda. Otro cacho. No se puede abrir esto. Bueno. Y si le arreo con esto tampoco, ¿no? Y farol. No me sirve nada. Qué lastimica. A ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Vale. Esto va con la cuerda. Fijo. Y esto habrá que lanzarlo aquí a la canoa. Es que lo tengo clarísimo. Vale. Ya tenemos... Mira que bien. Ya tenemos... Aquí necesito un palo. Necesito un palo. Pero vamos. Hay un pato con un gorrito. Qué mono. Mira, ahí está la hada. Mi tesoro. Mi trono. ¿Cómo te atreves a venir aquí? No sé cómo has llegado tan lejos. Pero tu excursión acaba aquí. ¡Hala! Vuelve a arrastrar los nodos de luz. Vale. Espérate. O sea, hay que volver gris el sello. Ah, pues ese es ahí. Ya está. Ah, no. Espérate. Vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora está todo completamente gris. Por lo tanto. Eh. No hay nada más que pueda servir por aquí, ¿no? Eh, aquí hay otro brote de estos. Vale. Vale, espérate. Porque voy a poner en el cuenco ese agua. Y aquí puedo pillar agua. Vale. Primero voy a darle aquí. ¡Pamma mía! Voy a poner esto. Eh, espérate que tengo yo que... Esto va aquí. No, aquí va esto. Y esto va aquí. Esto va aquí. No sé, me da la impresión de que va aquí. Y... Aquí. ¿Saltaba uno? Ah, vale, que estaba aquí, que no lo veía. No lo había visto antes. Madre mía. Vale. Vale. Toca las gemas para alterar la profundidad de las piezas movibles. Para superar el reto. El camino debe quedar liso. Vale. Vale. Ya está. Vale, tenemos una semilla mágica. La planta gigante que no podemos hacer nada de momento. No, espérate que no me quiero ir para atrás. Vale, eh. No puedo hacer nada porque está muy profunda el agua. Entonces, vamos aquí. Le tiramos un poquito de agua aquí. Y... Vale. Abre las flores que están conectadas a la gran flor central. Luego abre la flor grande. Vale. Por aquí sale un hilo que va por aquí, que va a esta. Por aquí sale otro que va por aquí, que va a esta. Por aquí sale otro que va por aquí, que va por aquí, que va por aquí, que va a esta. Esta. A ver. Esta. Vale. No, no tengo nada de esto de momento. Vale. Y por aquí no puedo hacer nada, ¿no? No. Voy a por la pala. Espérate un momento. Al principio, esto seguro. Vale, pues esto va aquí. Necesitará esto agua o algo, no. Toca un capullo para abrirlo y se abrirán también los contiguos. Haz que todos florezcan. Vale. Ah, que puedo escalar por aquí. Perfecto. Muy bien. Vale. Ya tengo el aceite. Vale, con el trapo Tampoco se puede Vale Este viejo mapa Se parece al mío Tal vez un miembro A ver Vale, la banda elástica Que nos puede ser útiles Así que guay No queda nada aquí y aquí ¡Buenas cerillas! ¡Qué guay! No se puede hacer nada aquí Vale, perfecto Entonces vámonos aquí Encendemos No se puede Y aquí Pues no, no se puede Está demasiado oscuro Ver, un momento Aquí Supuestamente se puede hacer algo Vale Y esto es para esto Vale Toca las gemas Para detener A los erizos De mar Para los en el centro De las zonas Vale Y con la pala Con la pala No llego Pues no se como Pillarlo Necesitaré La caña de pescar Voy a necesitar Se ha quedado como atascado ¿No? Ahora No funcionaba Vale, ya tenemos luz Y entonces se supone Que ya podemos ir para acá Vale Espérate Voy a pillar esto No se habrá Nada más Por pillar por aquí No Pero bueno Vamos a leer esto Uno a uno Mis compañeros desaparecieron Si estás leyendo esto Huye No hay nada aquí Que te convenga Bueno Puede ser ¿Por qué no puedo mirarlo? No sé Lo que quiero es mirar esto No Nada Vale Vale Ya podemos abrir esto Por eso supuestamente Vamos a poder hacer Este es el símbolo ese Vale Panel de mandos Parece que el hada manipuló esto ¿Funcionará todavía? Pues esperemos que sí Devuelve las partes del panel a su lugar Esto Vendrá aquí Esto Ir aquí Bueno Pues no Eh Vale Esto va aquí fijo Aquí Porque hay un tallo Vale Vale Este va aquí Muy bien Muy bien Aquí va esto Vamos a ver Eso está Eso está Eso está Eso está Eso está Está todo Vale Ahora sí que está todo Eh Uno Dos Tres No Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ay por Dios Qué pesadilla ¿Y dónde está la base? Espérate Pues la base no la tengo Dame una pista ¿Dónde pueda estar ¿Dónde pueda estar? No me fastidies Que está aquí ¿Y cómo lo abro? Es que no veo aquí nada Para poder abrirlo Ay qué nariz Si está aquí la llave Y no la veía Vale Vale Ya está todo Volviendo A su cauce Vale 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 Aquí tenemos más cosas de estas Qué alegría Un mortal Ha subido Hasta la cima De mi montaña Pocos humanos Descubrieron Mis caminos secretos Pero él podía verlos Y podía verme a mí Pertenecía a una sociedad Que protege a los humanos De las criaturas Descarriadas en el mundo mágico Iba a marcharse Pero no podía permitírselo Lo invité a quedarse conmigo Para siempre Aquí en mi montaña Pero él dijo Bueno No importa lo que dijera Se quedará Se quedará Hasta que me ame Hasta que ame Este lugar conmigo El hada se enamoró del mortal Porque podía verla Debió desallar su corazón Para que su amor Fuera Imperecedero Vale Aquí no hay Bueno, sí Hay más hadas Pero Creo que no hay nada más Vamos a... ¿Dónde estaba aquí? La caña de pescar Estaba aquí Vale Creo que ya lo tenemos todo Todavía faltaría El anzuelo ¿Y dónde podría estar el anzuelo? No No Aquí Ya tenemos la caña completada Y vamos a donde estaba La mujer esta que salía del agua Espérate Yo me explico Ahí está Vale Pues Vamos aquí Y Supuestamente Como has conseguido llegar hasta aquí Eres como él ¿Verdad? Tienes la visión Bien Pues no me lo arrebatarás Mi amor lo mantendrá Salvo para siempre Arrastra el núcleo de magia del hada Hacia ella Y esto ¿Y esto cómo lo hacemos? Ah vale Espérate Esto Sí pero Sí pero Sí pero Ah que esto lo puedo mover Guay Esto te las cuesta eh Pero ¿Por qué no puedo moverlo ahora? Vale Ahora Ok No ¿Qué? No 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 Vale, ya está. Eres mucho más fuerte de lo que pensaba. De acuerdo, toma su corazón. Eso no cambiará nada. Él solo tiene ojos para mí. ¿Y dónde está su corazón? Vale. Ah, vale. Que tenemos que ponerlo que no había visto lo otro. Amarillo. Azul. Y este es verde. Vamos a ver. Vale Me falta una ¿Dónde puede estar esta última? Yo no sé para qué es Y no te hice nada ¿Dónde está la última? Y a lo mejor vosotros la estáis viendo Pero es que yo Si os digo Ah, vale, aquí está No la veía No, ¿verdad? No cuela Esto va aquí No, 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 no. No, no, no. Vale. Ahora sí, tenemos que volver aquí. Y... Por fin, mi espíritu es libre. ¿Tú también eres de la sociedad? ¿Por qué buscas la prueba del amor imperecedero? La prueba que buscas está en mi corazón, que el hada convirtió en piedra. Tómalo, pero debo advertirte que este es un objeto peligroso. Lo puedes usar para vencer el mal, como tú dices, pero... En las manos equivocadas lo fortalecerá. Es un riesgo que tú debes tomar. Buen viaje, desconocidas con la visión. Vale. Pues nada. Si no tienes nada más que decir... Hola de nuevo. Encontraste la prueba de amor imperecedero. Ignora el aviso para viajantes. La usaremos para derrotar a la sombra. Algo me dice que esta está siendo controlada por la sombra. No sé por qué tengo yo aquí la intuición de que esto está pasando. Pero vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo y nos veremos muy prontito con más. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!